Me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan, porque también así está el mundo, siguen creyendo que es lo mismo. Lo invitan creo que a Estados Unidos a una conferencia, todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina. Y él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero es un discurso que no aporta nada de lugares comunes y es un discurso de derrota, un discurso sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas. Es nada más lamentarse, América Latina ya ha sido tomada por la izquierda. Yo ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red y lo puse. Y como estaba con volumen, me dice Beatriz, ¿cómo va a estar escuchando eso? No, 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 espérame, espérame, y dormir de bien.